La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Lo que no se pudo generar en la reforma 2015 y que sea propuesta, y así lo dijo el gobernador, a propuesta de los sindicatos, a propuesta de la gente que estuviera inconforme con la reforma 2015, vamos a aplicarnos en esta. Lo que pasa es que siempre hay resistencia a lo nuevo cuando más se trata de las pensiones. Hay otros institutos que han estado, como bien tú dices, reformando y han aumentado ahora sí la visión del número de años trabajados que se va a 32, 33, hasta 35 años. Eso es, yo creo que, estar en conciencia con ellos, socializarlo. Bueno, el planteamiento es, son varios, yo creo que, primeramente sentarnos con unas mesas de diálogos. Hemos estado, yo creo que lo que mandan este tipo de reformas son los estudios actuariales, definitivamente. El estudio actuarial nos va a determinar cuál es el futuro del instituto, a cuántos años, viendo de forma líquida y viendo de forma de la reserva total del patrimonio del instituto. Yo creo que ahí depende mucho tomar las determinaciones en ello. ¿Otras variables técnicas se van a tener que modificar? No, y sí lo digo muy abiertamente, no en las cuotas. Las cuotas de aportaciones que actualmente dan los trabajadores y los entes, sus patrones, yo creo que esas partes ya están topadas. No podemos aumentar más una cuota más al trabajador ni al mismo patrón. Eso es de acuerdo paramétricamente a cómo están los demás institutos a nivel nacional, que se ha llegado a un tope, no podemos incrementar más. La edad para jubilarte, bueno, actualmente está a 30 años, se tiene que llegar a esa parte laboral para poderte jubilar. Hay otras jubilaciones de anticipo, por riesgo de trabajo, que esas aún permanecen. Tendremos que ver si permanecen o hay algún cambio estructural en ellas. Entonces, prácticamente vamos a establecer las medidas que ayudan el instituto en forma financiera y económica para no caer en esto. Esto, a pesar de que crece más el número de pensionados, pues tenemos que tener también habilidad a mayor ingreso del mismo instituto. No, se pretende de que ya no aumente. Yo creo que eso es una parte muy importante para cuidar ese recurso de los y las trabajadores. Entonces, el 12% se va a llegar al próximo año. Prácticamente todavía las reformas del 2015 al 2020, 2021, que no ha causado todos los efectos como debió haberse planteado desde un principio. Pero yo creo que el tope ya está medido. Es un promedio que te digo desde un principio, los demás institutos en promedio es la cota que se fija. Y tendremos que más bien ver los otros factores determinantes a la variable que pudiera cambiar y hacer óptimo el instituto. La situación del instituto ha venido dándose muy compleja en los últimos años. Ustedes saben que es un instituto que tiene ya 32 años y en el cual se debieron de haber tomado atrás de estos años medidas más alternativas o de mayor visión de las que aún tenemos actualmente teniendo aquí en el instituto. El instituto vive únicamente de la parte de las cuotas de aportaciones de las y los trabajadores y de las entes que cotizan con nosotros. Es el único ingreso que mantiene el instituto. Ustedes saben que el instituto es muy grande. El instituto tiene muchas áreas empresariales, hoteles, balnearios, la parte de farmacias y inmueblerías. Y del cual nosotros hemos hecho un trabajo muy responsable con una visión en la parte de áreas empresariales muy objetivo de lograr un superávit en estas áreas empresariales. Hemos logrado tener utilidades en la mayor parte de ellas, que son cerca de 21 millones y medio a 25 millones al año. No ha sido suficiente. Nosotros lo tomamos prácticamente con déficit en todas las áreas. Pero vaya, tenemos que dar medidas más autocríticas dentro del instituto. El instituto está conformado por una junta directiva, una junta directiva que está integrada por sindicatos, que son cuatro, y por áreas de dependencias de gobiernos, que al fin ellos tienen voz y voto. Yo nomás tengo voz en la junta directiva. Y estamos estableciendo estrategias un tanto eficaces para lograr no tener una crisis como la que se vino este último cierre de diciembre. ¿Por qué se vino la crisis prácticamente del instituto en estos últimos días, en estas últimas fechas? Yo creo que es el tema de deudos por concepto de aportaciones, que es parte de lo que es semblanteado de algunas entes que nos deben de años atrás, de las cuales la mayor parte en su momento la tuvo ya Cobáis con alrededor de un saldo de 503 millones de pesos, el cual ellos ya por su parte lo analizamos con ellos y sí dieron un servicio bueno para ver de una u otra forma la negociación a arreglar este tipo de saldos. Nosotros mes a mes pagamos una cantidad de alrededor de 65 millones de pesos al mes de pensiones, de la cual no recibimos en su totalidad esa parte para pagar a los pensionados. Esa parte de los 503 millones que les digo, que es una deuda histórica que mantiene o que se tuvo con el Cobáis, a bien de cuentas yo desde el año pasado gestioné con el señor gobernador y con la junta directiva determinar cómo le íbamos a hacer para que nos pagaran ese total de saldo. Las condiciones económicas fueron muy adversas en los estados, ahora con la entrada del nuevo gobierno por el recorte presupuestal también afectó. Nosotros no queremos una carga directa ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado por los recortes que se vienen, por las obligaciones que se tienen y a fin de cuentas vimos la posibilidad que a través de un bien inmueble que se pudiera dar a través del Gobierno del Estado, se pudiera dar a Cobáis y Cobáis directamente pagarnos con este bien inmueble al instituto. Es una cantidad muy alta que creo yo que debió haberse pagado desde un principio, desde el 2011 no nos habían venido pagando esa parte de cuota y aportación y que si hubiéramos tenido ese recurso líquido en cuentas no hubiera pasado este tipo de cierre que tuvimos en la segunda parte de guinaldos con los pensionados y con los trabajadores. Estuviéramos incluso con un superávit arriba de 350 millones de pesos del cual hubiéramos tenido para pagar. Con nosotros cotizan siete presidencias municipales de las cuales únicamente tres están en adeudos con nosotros que es Juchipila, Juan Aldama y Aposol. Si no tenemos un ingreso que de acuerdo a la Reforma 2015 debimos haber tenido mes a mes, lógicamente que no vamos a tener el pago oportuno a los pensionados. Nosotros hemos garantizado mes a mes ese pago que pese a que el crecimiento ha sido muy alto, yo creo que los dos factores principales que este instituto lo tienen con esta complejidad financiera es una, el crecimiento de los pensionados que de 2010 al 2018 creció en un 571%, prácticamente seis veces más pagamos pensiones de 2010 al 2018. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.